¡Defense! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Gotham. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer el review del episodio número 21 de la cuarta temporada titulado One Bad Day. ¡Qué gran título que tiene este episodio de Gotham, chicos! Es el penúltimo episodio de esta cuarta temporada. Si se preguntan si ya se renovó para la quinta temporada todavía no, para el momento que estoy grabando este video, el review del episodio 21 pero bueno, cuando salgan las noticias ya sea para que si la cancelan o la renuevan yo les voy a subir un video al canal, no se preocupen. Y bueno chicos, obviamente que creo que la renueven porque esta temporada de Gotham fue brutal, una de las mejores sin duda, creo que fue la mejor de hecho de toda la serie y ustedes saben que amo Gotham, es mi serie favorita de DC y espero que la renueven, por favor. Pero bueno, la semana que viene es el final de temporada y estamos en esta ocasión para hablar del episodio número 21. ¡Qué gran episodio! O sea, de verdad fue un muy buen episodio y no solamente porque Jeremiah es un crack, ya sabemos, Cameron Monaghan se pasa en todos los episodios que aparece en la serie, pero también porque tuvimos a todos los personajes prácticamente. Tuvimos a Bruce, tuvimos a Selena, tuvimos a Alfred, tuvimos a Lee, a Ed, tuvimos al Penguin, tuvimos a Bárbara, a Tabitha, a Butch, tuvimos a todos los personajes que hay actualmente en la serie como regulares se podría decir y hasta Rachel Gould tuvimos, hasta Rachel Gould tuvimos, una completa locura. Fue un muy buen episodio chicos, fue un muy buen episodio, cada episodio es mejor que el anterior y esta serie me sigue sorprendiendo de verdad, me sigue sorprendiendo Gotham, lo buena que es, es muy buena. Pero bueno, como sabemos en la episodio número 20 supuestamente se dio por muerto a James Gordon, porque explotó debido a los generadores que creó Bruce Wayne, bueno, que financió Wayne Enterprises, se decía que James había muerto porque un generador explotó en el búnker de Jeremiah. Pero bueno, después en el episodio aprendimos de que lo pudieron salvar gracias a la ayuda de Ed Nygma y de Lee Tompkins. Pero bueno, no está muerto, obviamente yo, o sea, a ver, ¿cómo puede estar muerto James Gordon? No puede estar muerto, además ya habían salido las imágenes promocionales del episodio número 22. Era imposible de que muera James Gordon, ya sabemos que lo tenemos que tener para cuando Bruce se convierta en Batman. Pero bueno chicos, algo muy importante de este episodio, es el foco principal, diría yo, perdón, es el tema de las bombas. Podemos ver que Jeremiah creo que tiene 5 o 6, creo que 6 son los generadores que tiene, que bueno, financió Wayne Enterprises. Obviamente Bruce lo ayudó a Jeremiah antes de que se vuelva loco con el gas de la risa que le creó Jerome, como ya pudimos ver, al final del episodio número 18, si no me equivoco. Tengo que decir que realmente esperaba que las bombas exploten por la visión que nos había mostrado Ra's al Ghul hace unos episodios atrás. Tal vez esto aún así lo veamos en el final de temporada, Gotham derrumbándose, porque también el trailer está bastante bueno del próximo episodio y nos muestra a una Gotham bastante, bastante en ruinas. Así que tal vez veamos esa visión de Ra's al Ghul llevándose a cabo en el próximo episodio. Y miren, estoy en un 60% de que sí y en un 40% de que no, porque ya pudimos ver al final del episodio que Jeremiah se reúne con Ra's al Ghul. Obviamente Jeremiah no tiene ni fucking idea de quién es Ra's al Ghul, pero bueno, Ra's al Ghul le dice de que vio esta visión y que la clave de todo esto es Bruce Wayne. Obviamente, él está hablando sobre Bruce Wayne convirtiéndose en el caballero oscuro de Gotham, perdón, como ya lo pudimos ver en el episodio que vimos de lo de la visión. Sabe Ra's al Ghul que en algún futuro lo va a entrenar a Bruce para que se convierta en Batman, tal y como lo conocemos nosotros. Así que sí, va a estar muy bueno el final de temporada. Y miren, si me preguntan a mí, ¿vieron que Jeremiah le disparó a Selina? Obviamente, por cierto, Selina no está muerta, tiene que ser Catwoman, sáquenselo de la cabeza, ¿ok? E igual que con el pingüin, cuando Ed le había disparado. No puede morir el pingüino porque es un personaje muy, muy icónico de los cómics de Batman, es un villano de Batman, así que no puede morir. Obviamente, tampoco puede morir Selina Kyle. Pero bueno, chicos, pudimos ver que Jeremiah le disparó a Selina al final del episodio y pudimos ver como que no escapó. Se quedó ahí, se quedó que Alfred le pegue, lo caga a trompadas, ¿no? Y a ver, yo pienso que Jeremiah quiere, bueno, quería que lo atrapen, ¿no? Quería que lo atrapen porque ya lo podemos ver en las imágenes promocionales del próximo episodio del final de temporada de que está en el departamento de policía de Gotham City. Yo pienso de que hizo algún trato con Raja Al Ghul, dijeron, bueno, me voy a atrapar yo para que vos hagas otras cosas o qué sé yo, tal vez Jeremiah necesitaba que Selina esté herida para que Alfred y Bruce no busquen dónde estará Raja Al Ghul haciendo de sus cosas. ¿Entienden lo que quiero decir? Como que Jeremiah dejándose atrapar en el GCPD fue una distracción para que Raja Al Ghul logre algo más, ¿entienden? Porque ellos ahora mismo no dieron a entender de que están trabajando juntos. Así que, bueno, vamos a ver en el próximo episodio. Yo pienso de que sí vamos a ver la visión de Raja Al Ghul que vimos en el episodio número 18... 19, si no me equivoco. 19 o 20, no me acuerdo ahora mismo. No, en el 19 fue, sí. Así que, bueno, tengo muchas ganas, como ya les dije. Cameron Monaghan hizo un trabajo genial. La verdad que a mí me están encantando este Joker. Obviamente no lo llaman Joker por el momento, pero tal vez en algún futuro lo van a llamar. Ya sabemos el tema de los nombres de Warner y todo eso que tienen problemas por el cine y todo eso. Ya sabrán cómo funciona todo esto, ¿no? Pero bueno, chicos, Cameron Monaghan se lució. Estoy esperando alguna escena donde tenga alguna gran risa, se podría decir, ¿no? Muy característica del Joker. Tengo bastantes ganas de ver esa escena. Porque, miren, si se ponen a pensar, realmente no tuvimos una escena con Jeremiah riéndose tanto como se reía Jerome en temporadas anteriores y, bueno, en esta temporada también. Así que a ver si lo vemos pronto porque ya sabemos que el Joker se ríe bastante, ¿ok? El jajajaja. Bueno, ya sabrán ustedes, ¿ok, chicos? Así que, bueno, otra cosa que quiero hablar sobre este episodio es el trato entre Penguin y Barbara. Podemos ver que llegan a un acuerdo porque sabemos que, bueno, Tabitha quiere que Butch vuelva a ser Butch, que no tenga la piel como la tiene y que vuelva a ser el Butch que conocimos nosotros en las primeras temporadas de la serie. Hacen el trato más que nada porque saben que Hugo Strange es el único que los puede ayudar y necesitan mucha plata. Así que le van a pedir esta plata a Jeremiah y Jeremiah como que los engaña y, wow, el momento de la bazooka, gente. El momento de la bazooka. Me encantó. Fue una de mis escenas favoritas del episodio, sin duda, de verdad. Me encantó ver interactuar a Jeremiah, o sea, al Joker con el pingüino. Hubiera estado bueno que esté él también en esa escena pero la verdad que no tenía sentido que esté ahí, obviamente, porque él está en otra cosa, ya sabemos, con Lee en los Narrows y todo eso. Pero bueno, fue una escena muy buena. Cameron Monaghan, lo voy a seguir diciendo pero es un crack, de verdad que es un crack. Robin Lord Taylor también. Ya, ustedes sabrán que Robin Lord Taylor, Robin Lord Taylor, perdón, Taylor, fuck, ¿qué me está pasando? Bueno, el actor que interpreta al pingüino es mi actor favorito de Gotham y bueno, después, mi favorito es Cameron Monaghan. Sí, mi personaje favorito es el pingüino, no es, bueno, Jerome o Jeremiah en Gotham. No, siempre fue el pingüino desde el piloto y siempre lo será porque para mí Robin Lord Taylor es un actorazo y las escenas que tiene en Gotham de verdad que me encantan. Ustedes habrán visto ya en reviews de semanas anteriores de otros reviews que hice, bueno, de Gotham donde verán que estoy hablando mucho del pingüino porque sí, es un personaje muy bueno en mi opinión, es un actorazo Robin y sí, es mi personaje favorito. Disfruto cada momento que veo una escena de él, de verdad que lo disfruto, en serio, o sea, los gestos que hace y todo eso. Obviamente no se quedan atrás, por ejemplo, Corey, creo que se llama, Corey, sí, el actor que interpreta a Ed Nygma, tampoco se queda atrás, obviamente, Cameron Monaghan, David Massow es un actorazo, la serie Gotham tiene muy buenos actores en general, pero sí, mis favoritos, obviamente, son Robin Lord Taylor, Cameron Monaghan y Corey, Corey, no me acuerdo ahora mismo el apellido, pero es el que interpreta a Ed Nygma. Bueno, como habrán notado en este episodio, hemos tenido muchas referencias a The Killing Show, lo cual está genial. Obviamente, el título del episodio ya en sí tiene una referencia a los cómics, el cual es One Bad Day, y bueno, obviamente, en el episodio vemos un montón de referencias de esto. Ya lo había dicho Cameron Monaghan de que íbamos a ver muchas referencias en este episodio. Y hell yeah, sí que la tuvimos. Alfred secuestrado, wow, qué impresionante fue esa escena, gente, de verdad. Pensaba que era cierta, pero no, era un efecto del gas del miedo de Scarecrow que le tiró a Bruce en el lugar este donde estaba Bruce, obviamente, buscando a Alfred junto a Selina. Menos mal que estaba Selina con Bruce en esa escena, porque si no, no sé qué hubiera pasado. Pero bueno, la escena donde Alfred se corta sus labios, wow, impresionante. De verdad, gente, me lo creí, o sea, ya estaba, puse en Twitter, Joker Alfred, what the fuck, es igual el Joker de Heath Ledger que pudimos ver en las películas de Christian Bale de Batman. Fue genial. Una escena muy intensa también de este episodio es cuando los seguidores de Jeremiah, ex seguidores de Jerome, se dan cuenta de que James Gordon está vivo. Jeremiah les había dicho de que estaba muerto, pero no, está vivo James Gordon, más vivo que nunca, obviamente se recuperó un poco en los Narrows gracias a Lee, pero bueno, no quiero hablar ahora mismo del tema ese. En fin, mata a sus seguidores, Jeremiah asesina a sus seguidores de una forma impresionante. Yo pienso que esto lo hicieron a propósito para mostrarnos de que con él no se jode, o sea, si tiene que matar gente, va a matar. Obviamente los seguidores como que lo traicionaron porque se enteraron, como dije recién, de que James Gordon estaba vivo y Jeremiah les había dicho de que estaba muerto, les había jurado prácticamente de que estaba muerto, pero no, James apareció en la tele, se enteraron los seguidores y Jeremiah anticipó lo que iba a pasar, lo iban a ir a buscarlos y iba a traicionar y sí, sus seguidores lo traicionó y los mató. Impresionante, los quemó vivos. Impresionante esa escena, gente, impresionante. De verdad, quedé impactado con este episodio, no sé qué vamos a ver en el próximo episodio en el final de temporada, pero wow, ya no puedo esperar más por ver más de este Joker, de verdad, es una completa locura. Pienso que el arco que le dieron a Jeremiah en esta temporada de Gotham lo manejaron bastante bien, yo no estaba muy convencido con el tema del hermano y todo eso, como ustedes sabrán, pero a la larga, o sea, sí, yo ya le voy agarrando cariño a Jeremiah y en este episodio, este por cierto es el primer episodio donde vemos al Joker completo, porque no lo vemos a Jeremiah, vemos al Joker, en cambio en el episodio número 20 pudimos ver mitad Jeremiah y se podría decir mitad Joker, así que sí, me encantó. Me pregunto dónde estaba Echo en este episodio, porque la vimos en ese traje proto Harley Quinn en el episodio número 20, pero en este capítulo no la vimos en ningún momento, no apareció en ninguna parte. Gotham suele hacer estas cosas con algunos personajes, por ejemplo Poison Ivy donde les da una historia por, no sé, tres o cuatro episodios y después no aparecen más. Tal vez en el próximo episodio, en el final de temporada veamos a Poison Ivy, tal vez sí, para cerrar su historia si es que no tenemos una quinta temporada, toco madera para que no pase, pero bueno chicos, voy a ir dejando mi review de este episodio por acá, la verdad que me encantó, quiero que me digan ustedes en los comentarios qué les pareció, por supuesto, me voy a ir rápidamente a editar este review así los leo, porque de verdad, fue un gran episodio. Si me salté algún punto, díganmelo en los comentarios, como siempre, no soy perfecto, obviamente, siempre me suelo saltar algo en los reviews, pero bueno, el tema de Ed y de Gordon, no me gustó mucho todo el triángulo este amoroso entre Lee, Ed y Gordon, la verdad que no lo veo necesario, fue lo único negativo que podría decir de este episodio, pero bueno, en fin, si les gustó el video, como siempre, ya saben que apreciaría muchísimo que dejen un buen like y que se suscriban al canal si todavía no lo están. Muchas gracias por ver y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chau! ¡Chau!